¡Tarán! Amigos, bienvenido a mi nuevo video, soy Anita Spack ¿Saben a dónde llegamos? Estoy súper súper feliz Porque es mi primera vez que vamos a visitar el reino animal Es un lugar buenísimo, no sé si estaban visitando antes Es un mundo natural para la conservación de fauna, amigos Hay como 130 especies de animales viviendo aquí Es muy buena experiencia, la verdad estoy súper emocionada Mis amigos están ya más adelante, ahora vamos a entrar ¡Vamos! Aquí es acceso para comprar tickets Pues amigos, compramos nuestros boletos Entonces el boleto cuesta como $210 pesos Y si quieres visitar Aguilario es como $30 pesos más Entonces total es como $240 pesos Nos regalaron la mapa del reino animal También tenemos el plan del show con animales Aquí es una chiquita tienda, pero vamos a pasar al final ¡Anastasia! ¡Dile hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola mi gente! ¡Hola, abuejas! Pero no podemos tocar, ¿no? ¿O sí? ¡Hola! ¡Tócalas! ¡Miedo! ¡Quiero tocar! ¡Pero sin miedo! ¡Buuu! Son muy tranquilas, ¿no? A ver... ¿Te da miedo? A ver... Si pueden hacer... O si... Ovejas son muy tranquilas en México, amigas En Ucrania son como... ¿Muy locas? Sí... Están gritando mucho O sea, como yo, ¿no? La más grande es el final ¡Mira qué chiquita! Esa es una bebecita ¡Ey! ¡Babies! Amigos, venimos hoy Y hoy es viernes Es como una de la tarde Y la verdad es que no hay tanto la gente Es un poquito vacío Me gusta el lugar La verdad es muy buena opción Para invitar amigas O... No veo la chica que te gusta A un lugar así ¿Qué encontraste? ¿Vas a dar la comida? ¿Qué es eso? No sé Pero tú preguntaste ¿Ellos pueden comer esto? No sé A ver... Oye, leones No leones A ver, a ver ¿Qué es eso? ¿Para qué? Para darles comida No, no, no Para comer Y convertes en un animal No, no es tan agresivo Está muy lindo Miren los ojos ¡Hola! Como un negro mirabol En nuestra bolsita tenemos alimentos especiales para los animales Es lo que está haciendo Anastasia ahora Tienen hambre, ¿no? O sea, ¿qué pasó, amigos? Aquí atrás de mí están construyendo nueva casa para vacas, amigos Viven aquí como reinas, la verdad Tienen todo, ¿no? Están cuidando muchísimo a los animales Aquí hay estaciones donde puedes tomar michelada, cerveza, botanitas Es como Jurassic Park ¡Tienes genial! Estos árboles están increíbles Estos árboles están increíbles ¡Ay! Baño Donde tú puedes lavar manos Jaboncito, agüita, servilletas Qué cool, a ver Una revisión de una mujer Anastasia No, no, no Sin cámara Un chiquito Qué naturaleza tan bonita Amigos, me gusta El oso Oso negro Más para allá Quiero ver Si vas muy temprano puedes tener desayuno Reino con jirafas Con animales Y también hay safari en globa Pero esto necesito llegar muy temprano Esto es súper romántico Es muy buena idea para invitar una chica A este lugar, amigos Anótalo, por favor Anótalo Anótalo porque saben que yo siempre estoy Regalando buenos consejos para ustedes Mis animales favoritos Creo que quiero ver jirafa Quiero ver leones Panteras Gatitos grandes, bonitos Porque es todo de mi signo, amigos No me gustan reptiles No me gustan víboras Me da miedo Por favor Pero ya sé que es muy mal decirlo Pero me da asco O sea, no puedo ni tocar ni nada No puedo acercar Cuando están como en un lugarcito así cerrado Si puedo ver, tomar foto Y la verdad, o sea, cuando voy a ver una víbora No sé cómo voy a reaccionar Es mi gran, gran miedo Llegamos a revisar Osito Negro Osito Negro Está dormido Tiene cruda Seguro que sí Despierta Amigos, fue un error con osa Se quedó dormido Flojerito No quiere despertar No quiere hablar con nosotros No hay timbre, nada Se quedó dormido y ya Podemos regresar más tarde con él A ver si va a despertar El parte lo más interesante Llegamos a Safari Tenemos un coche Que nos va a llevar con estos animales Todos elementos para animales son iguales Entonces tenemos esta bolsita para girafas A ver, agárrate un lugar bien ¿A dónde vas? A ver, dale la fila, por favor Vamos a ser más cerca aquí ¿Estás lista? Y yo agarro muy fuerte No me da miedo para nada Nos están regalando unas platillas Ahorita se les van a entregar unas bandejas Ahí van a depender Gracias Vamos a hacer cinco paradas Para que lo vayan administrando La bandeja se va a sostener Muy fuerte de preferencia Por sus hermanos Ya que todos los animales Las suelen arrebatar Tenemos cinco estaciones Cinco animales que vamos a visitar Únicamente se les está entregando A los adultos Porque los animalitos Son un poco bruscos con los niños Y los pueden lastimar Primero animal Que estamos visitando ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonita! ¡Hola! ¡Hola, holacito! Proba lo mío Mío es más delicioso que de ella No, no es cierto Mío Rico, ¿verdad? ¡Ven con nosotros! ¡Oh, Dios mío! Son muy bonitos Ya, yo cumplí mi deseo Yo vi a mi rafa Muy cerca del inicio Las kirapas son consideradas Mami Tengo fotos con mi rafa Vamos a formar ¡Wow! 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 ¡Es igual como en Matagascar! ¡Guau! 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 ¡Gracias! 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 Su segunda parte En la zona de predadores Nos dijeron que Con mucho cuidado Porque Los animales van a mover camiones Entonces vamos a tener un movimiento Amigos Esta posición De este león O sea, no entiendo Ellos van a dormir 18 horas al día El resto del día Lo ocupan para cazar Pero en este caso ¡Wow! ¡Estamos súper cerca de este tigre! ¡Hola! Me gustaron Estos gatitos Parece que ves de un lindo gatito, ¿no? Sí, pero son como flojeros, ¿no? Sí, porque los tienen ahí todos adotados O sea, estamos pensando con amigos Que puede ser O no tienen la comida O están dictando algo a los animales Que son como flojeros Llegó una camioneta con tanto carne Y no estaba ni brincando ni nada O sea, no sé Pues, ¿qué piensan ustedes, amigos? A ver, escríbanme abajo de este video Piensan igual Que puede ser Que están inyectando algo A los animales Que sean más tranquilos Pero esta parte El tigre que estaba súper cerca de nosotros Wow, me emocioné muchísimo Vamos a tener otro chance A visitar Oso Negro Porque tengo ganas Para ver este animalito Y creo que ustedes también Espero que vaya a despertar O sea, todos son dormidos ¿Y qué hacen en la noche también? ¿Están dormidos? Tiene muy linda casita No, amigos Ya despertó Pero no quiere ir con nosotros Oso huevón Amigos, la verdad No me gustan estos animales Pero me da curiosidad para ver Vamos Es una réplica Réplica de una anaconda Que mide como 8 metros Wow Amigos, espérame Me da miedo aquí No se vaya a despertar Guacala ¿Qué están? ¿A ti qué te gustan? No, no me gusta Me gusta el calor Tiene un color muy bonito ¿En qué países? México Honduras Perú Bolivia Y Uruguay ¿Y por qué voladora? Bueno, se desplaza muy rápidamente Lo que son entre las ramas O los árboles Constantemente Hace la simulación De volar de un lado a otro Tengo lo que es la pitón carpet Ella va a alcanzar Lo que son De 2 a 4 metros Con un peso de 15 kilogramos Tenemos el falso colorillo Ella se le domina ¿Esto no es peligroso? Que esté a través del cristal No es peligroso Simplemente va a asfixiar El verdadero va a contener Lo que son Es veneno Como tal Yo vi unos reality show Donde se ponen estos serpientes Pero o sea No sabía si están Te pueden morder o picar No sé La diferencia está en que Algunos por decir Ellos Lo que van a hacer Es extrangular Asfixiaron prácticamente Los que no aportan veneno Los que tienen veneno Van a morder Como tal Wow Oh Oh Ella va a alcanzar Lo que son 10 metros De un peso de 110 Es verde Cuando llega a la edad adulta Se le quitan las manchas blancas Que tienen la parte de arriba ¿Puede crecer más? O son así? No Ella no va a alcanzar Lo que es un metro Está bonito Wow Hola No me da miedo Don Burmese Es un ejemplar pequeño Que belleza Alcanza lo que son los 6 metros Ahorita tiene como 3 metros Al igual que la pica Ah no digo Se mueve su colita Muy bonita amigos Miren Como una reina está descansando Quiero foto aún aquí Como vieron en la parte de la entrada Están lo que son las partes de la vía Igual son simulación Eso se debe a que Están lo que es el parte del vagón Los vagones es por donde pasamos Lo que son réplicas y disecados Constantemente dimos la vuelta A llegar aquí Se llama Real de 14 Porque es una simulación de desierto Que se encuentra en San Luis Potosí En Real de San Luis Potosí Está el verdadero desierto Hay un serpentario Y por eso el serpentario Recibe el nombre de Real de 14 Están las iguanas La temperatura ahorita sería menor A los 30 grados Wow Aquí es como en Acapulco Sí, exacto A mí también Amigos Un poco de pura verdura Ya viste Sí Tú eres muy bonita Amigos Miren Es la temperatura De esta casa De los animales 27 grados Cancún Pero estos animalitos Siempre estaba encontrando En los cabos Como poder trabajar Sí Fue en el sol, ¿no? Obviamente Sí Mira Están las posees Baby Oh Están 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 Llegando A la zona Lo más interesante Cocodrilos Cocodrilos Fueron casados Ilegalmente Llegaron a lo que es ¿Tienen anillo? No Terminamos nuestro viaje En el reino animal La verdad Está muy lindo El hogar Muy bonito Quiero para que Todos ustedes Puedan ir Y visitar Este lugar Si tú visitaste el lugar A ver Escríbeme abajo Si te gustó O no Y cuál es tu animal favorito Amigos Quiero saber Escríbeme abajo De este videito Ahora vamos A buscar un restaurante Para comer rico Me gusta buscar Restaurantes Con la comida A ver Qué vamos a encontrar Si me va a gustar Te voy a recomendar Vamos, amigos Encontramos este restaurante Que está súper cerca De Pirámides Vamos a checar La comida Aquí, amigos Es un restaurante Como una cueva Amigos El restaurante Está muy lindo Muy bonito La verdad Es muy buena idea Hacer un restaurante Aquí cerca De Los Pirámides Y el restaurante Se llama La Gruta Literal Estamos como En una cueva Ahora vamos A ver La carta Vamos a probar ¿Qué es el bar? Ahí, exacto Adiós Es que me gustó ¿Te gustó? Está muy bueno Hay una tradición En este restaurante El mesero Va a llevar Tres velas Para nosotros Va a decir Toda la historia De este restaurante Y con las velas Prendidas Vamos a subir Arriba De este restaurante Para hacer un deseo ¡Bam! Me gusta hacer deseos Espero que van a cumplir Nuestros ancestros Y sus leyendas Nos cuentan Que la gruta Fue el origen De la vida El útero Donde nacieron Los hombres Y las mujeres En el hospital O la gruta Se veía nacer El fuego Que simbolizaba El cambio de vida El renacer De un hombre nuevo Ustedes Suben a lo más profundo De este restaurante Para depositar Esta velita Como símbolo De renovación Para así Siendo aquí Como personal Un nuevo hombre Una nueva mujer Dejando los rencores A un lado Y como no Para que les vaya Muy bien En todo el año Así como la salud Y la amistad Tienen nuevas personas Personas renovadas Cuando salgan de este restaurante Puedan recibir Un nuevo corazón Y una nueva alma Muchas gracias Gracias Yo quiero el corazón No Es mío Aquí es muchos deseos Y esperamos Que vamos a cumplir Nuestros sueños Entonces amigos Vamos a pensar juntos Vamos a hacer un deseo Grande A esta familia Para que Nuevo año Para nosotros Va a estar Más exitoso Y vamos a ganar Más cosas Y todo que vamos a ganar Vamos a compartir juntos ¿Va? Ya amigos Yo he pedido Un gran deseo Para nosotros Esperamos Nuevo año Amigos Que bonita día La verdad Espero que a ustedes Les gustó también Pues amigos Es el momento Para enviar saludo Y al día de hoy Voy a enviar saludo A la persona Que siempre Está con mucha atención Siempre está dejando comentarios Amigos Yo sigo A cada persona Estoy viendo A cada persona Que está dejando Like Y comentario Abajo De mi video Es lo más importante Entonces En este video Quiero enviar saludo A Alex Velázquez Alex Muchísimas gracias Gracias por estar Pendiente En todos mis videos Amigos Los amo mucho A todos Son los mejores Regreso Con más videos No se lo pierden Chao Mua 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 Pero No se lo pierde Mua 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 Gracias por ver el video.